Bien, en el segmento anterior les prometíamos un invitado, prometíamos una visita y aquí nos está acompañando, es el pastor Omar Slegel. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Buen mediodía. Sí, realmente, ¿no? Bien, gracias a Dios, un poco congestionado. Te voy a acercar el micrófono entonces. Sí, el tema del clima creo que nos era muy mala jugada. Estas dos semanas fueron terribles, terribles, terribles. Sí, esos cambios de temperatura, la humedad, la llovizna y demás. Sí. Pero dejamos de lado el tiempo porque es tiempo de hablar... De fiesta. De fiesta, de fiesta. Están celebrando, ¿cuántos años, Omar, de la iglesia? Veinticinco años. Veinticinco años de la iglesia. Es casi increíble. Por allí en el año 1998 adquirimos dos terrenos, que es en Rivadavia 2040, que no había muy pocas habitaciones, estaba todo terreno baldío. Nacía un sueño, estamos escribiendo un poco el relato porque mañana la celebración, ¿sí? Nació un sueño, el corazón de la que era mi esposa y el mío, que hacíamos reuniones caseras en mi casa, a la manera que podíamos y sabíamos. Y queríamos ver público. Así que se adquirió dos terrenos allí, en el 998. Y en el año siguiente, en el 99, en enero, comenzamos a construir algo muy precario que tenía 6 metros por 12. Y el 18 de abril de ese año comenzamos nuestra primera reunión pública en ese lugar, que se llamaba Salón Comunitario. Salón Comunitario. Y hoy, veinticinco años después, ¿cómo los encuentro? Era muchas cosas, muchas emociones encontradas, haber empezado muy de cero, trabajado mucho. Un colega de ustedes que era miembro fiel, Ramón Gauna. Ramón Gauna, sí. Me acuerdo cuando teníamos ya la premisa que todos los meses eran 50 docenas de pastelitos y 50 pollos en la parrilla. Había que avanzar. Siempre le cuento a los chicos por ahí, cuando comencé para hacer los cimientos, veía medio ladrillo en la calle y una montañita y se lo pidió el vecino y un corralón amigo me lo llevaba. Y un atardecer, un sábado, con Ramón... La historia, que no la conocíamos. La historia, sí. Con Ramón molimos algo de 13 metros de escombros. Era a toda pasión, ¿no? Y bueno, y hoy, haber pasado los años, ver cómo ediliciamente hemos crecido, numéricamente, teológicamente en mi caso. Yo siempre digo, pobre gente, cómo al principio habrá sufrido. Pero suelo decir que para el que no sabe mucho y a lo que sabe un poco más mucho. Y bueno, fue toda una preparación, mi seminario, que te he contado otra vez y que terminé mi secundario. Y la gente se fue sumando y hoy tenemos un hermoso grupo. Hemos crecido en la parte edilicia, como te dije. Nos hemos extendido a ocho lugares más, con casas de oración, con lugares públicos de culto, que son Santa Clara, San Mariano, Frank, Santa Fe Capital, Coronda, Barrancas, Galvez y Gessler. ¿Los atendés todos vos? No, no. Tenemos un equipo de colaboradores, gente que se está preparando en el ámbito pastoral también. Hay algo que por ahí no es muy común hablar cuando uno habla de los ministerios, porque la iglesia también está dividida con ministerios. Que son del ministerio pastoral, el ministerio apostólico, profético, el del maestro y el evangelista. Y tenemos ya gente que ya está pastoreando. Tenemos un seminario local, llama ELIETE, es un seminario de extensión. Tenemos aulas satélites a San Cristóbal, que hay pastores que estudian ahí. San Martín de la Escoba, Gessler va a empezar un grupo ahora también. Y se están capacitando, pero en este ámbito o en esta tarea, no es solamente la preparación intelectual, sino es la espiritual y el corazón. Yo siempre digo, es muy fácil decir amar a Dios, pero hay que amar a la gente. Porque dice la Biblia, el primer mandamiento, hay que amar a Dios, claro. Hay que amar a la gente, porque, por ejemplo, vos vas a un culto, a una reunión cuando llamamos, y te sentís bien, y por ahí pasa y no venís más, y te quedás. Y si vos no amás, no vas a salir a buscarlo. Jesús cuenta una linda enseñanza, dice que un pastor tenía 100 ovejas y le faltaba una. Y dejó las 90 y salió por la una. Entonces, en estos 25 años, uno fue haciendo mucha de esa tarea por la una. Y sumando, 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 como digo, tenemos un lindo grupo. Y algunos ya están pastoreando, otros están en el ámbito evangelístico, otros están en la maestría, necesitamos maestros. Y estamos también viendo el ministerio de lo profético, que es algo ya más difícil, porque es aprender a escuchar, hablar a Dios, y saber transmitir ese mensaje al pueblo y a la gente, por ahí en particular. ¿De dónde reciben todas las directivas? ¿Tienen que rendirle cuentas a alguien? Nuestra denominación a nivel nacional tiene 100 años. Creo que el año pasado vine a compartir algo. Hay un consejo general que se llama, precisamente mañana va a estar el superintendente y el presidente a nivel nacional. Pero somos muy autónomos de todos modos igual. Yo me debo a ellos, pero lo que Dios quiere hacer aquí, en la ciudad y en la zona, es por revelación del Espíritu Santo y lo que la palabra enseña. Porque vos conoces esta realidad. Claro. No es lo mismo dar una directiva desde Buenos Aires, lo que tienes que hacer acá. Entonces, cuando el apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo, lo dice así. Si demoro en ir, te dejo esta enseñanza para que sepas cómo debes conducirte dentro de la iglesia, que es la columna evaluarte de la verdad. La iglesia tiene un rol fundamental en la sociedad, que muchas veces no se ha llevado en cuenta. Entonces, por eso digo, un ministro, un pastor, necesita oración, lectura. Cuando uno va a la Biblia, lo han leído, que mencionan y levantan siete diáconos. ¿Qué pasaba? Los discípulos eran como todólogos al principio, como empieza uno en todo. Predicaban, oraban, atendían a la gente. De pronto creció la iglesia y ya no podían más. ¿Qué dijeron? Vamos a nombrar siete diáconos. Para que ayuden, dice, y nosotros nos vamos a ir dedicando a la palabra y a la oración. Vos si querés compartir o impartir palabra, necesitas tener un tiempo a solas con Dios. Jesús se apartaba horas a orar. Entonces Dios les revelaba cosas. Entonces, medianamente, o en primera instancia, como digo, me debo a un consejo general, pero autónomamente funcionamos cada uno en su lugar, porque las realidades son diferentes. Omar, ¿qué va a pasar mañana sábado? Bueno, mañana, quiero invitar a quien quiera acercarse a partir de las 10 de la mañana, tenemos un acto donde van a haber autoridades, va a estar el señor intendente. Está invitado el gobernador, no sé si va a venir, porque gracias a Dios tenemos gobernador, tiene mucha afinidad con las iglesias evangélicas. El sacerdote Bahía me dijo, pudimos hacer una linda amistad con el padre Ariel. Vamos a descubrir... Se hicimos muy bien todos. Sí, sí, cuando hicimos un monumento a la Biblia, creo que se fortaleció esa relación allí. Está muy bueno y un buen ejemplo. Sí, mañana vamos a descubrir una placa en honor a la que era mi esposa, a la memoria de ella, porque ella es cofundadora. Entonces, 25 años, descubrimos una placa. Un acto que en los actos nuestros son bastante largos, ¿no? Eso hay que tener un poco de paciencia. Si alguna institución... No me dio el tiempo, porque estuve unos días de viaje, estuviéramos el Congreso. Si alguna institución quiere ir o el público está cordialmente invitado, de las 10 de la mañana hasta adelante, después un almuerzo. Un almuerzo que ya las tarjetas están casi todas vendidas. Pero si alguien quiere sumarse, puede contactarse a mi persona y siempre una de sobra hay. Omar, las felicitaciones. Gracias. Un abrazo fuerte para toda la iglesia, para toda la gente. Sabemos cómo trabajan. Y bueno, seguimos charlando en cualquier momento. Seguimos charlando. Estamos siempre dispuestos y, como siempre digo al principio, y es entendible lo que la gente le costó. Aceptarnos, ¿no? El tema del sectarismo y todo. Y hoy, curiosamente, sale en Infobae de un pastor en Buenos Aires abusador. Y eso es un golpe a toda la iglesia. ¿Son secta? No, no. Yo creo que así como hay sacerdotes, hay pastores. Se le chifla el moño y hay de todo. Hay de todo y para todo. Y en Mendoza también, pero a uno le duele. Porque es, como dijo alguien, y no está mal, dice la Biblia que somos embajadores de Cristo. Algunos dicen que somos representantes de Dios. Puede ser. Entonces, vos tenés que hablar más con el ejemplo que con la palabra. Nadie está exento. Pero tenés la valentía de salir públicamente y decir, mira, me la mandé. Arrepentite y apartate, sanate, restaurate, pero no siga haciendo. Somos humanos y sabemos que la materia puede... Vos sabés, Marisa, que siempre tuve presente que mucha gente descree por eso. Porque a veces nos ponen la vara muy alta para nosotros. Y yo siempre digo, somos seres humanos. Fuimos llamados en este llamado hermoso, en mi caso que lo digo, pero a veces la pifiamos. Pero tenemos que tener la humildad de arrepentirnos, reconocer, sanarnos y seguir adelante. Omar, tenemos que seguir con el noticiero, así que... Bueno, gracias. En cualquier momento seguimos charlando. Estamos disponibles. Muy bien. Y feliz cumpleaños mañana. Bien. Y bendición a toda la comunidad. Muchas gracias.